El Consejo de Ministros también se refiere a este tema y habla de una arremetida legal. El señor Torres. Hemos visto que desde que usted es presidente ha habido diversas iniciativas, señor Castillo, en el Congreso para apartarlo del poder. Hace unos pocos minutos usted ha dicho que está incluso dispuesto a que su sangre corra para evitar, entendemos, su salida de la presidencia. ¿Contempla usted algún otro tipo de medida no usual, como podría ser un cierre del Congreso, para evitar que sus rivales consigan su objetivo de apartarlo de la presidencia? Gracias. Bien, nosotros vamos a hacer uso de todas las acciones que nos permite la ley, tanto ante los órganos internos como ante los organismos internacionales. Muy bien, nos acompaña el expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ernesto Blume. ¿Quién será quien mejor nos pueda ilustrar respecto a estas posibilidades que ya han ido desarrollando nuestros invitados? En la defensa del presidente, el propio Aníbal Torres, habla de una infracción en la Constitución cometida por la fiscal de la Nación a la hora de investigar al presidente y de presentar esta denuncia constitucional, doctor. ¿Ha infringido la Constitución la doctora Benavides? Bueno, en primer lugar, le agradezco mucho la invitación. Y antes de contestar su pregunta, yo quería significar dos cosas que me parecen muy importantes. En primer lugar, expresar mi reconocimiento y felicitación a la fiscal de la Nación, que ha tenido el coraje y la valentía y la decisión de hacer esta denuncia constitucional. Contra viento y marea y contra toda la campaña que se ha montado contra ella. En segundo lugar, hacer una invocación al Congreso de la República, a los señores congresistas, que no desperdicien esta oportunidad histórica en la cual el Congreso puede recuperar credibilidad frente a la ciudadanía, adoptando una decisión que corresponde adoptar cuando un mandatario como el actual incurre en tantas causales de incapacidad para el ejercicio de la magistratura constitucional. Lo que ha dicho el señor Torres realmente no ofrece ninguna credibilidad. Y lo digo como un antiguo profesor de derecho constitucional. ¿Eso quiere decir que la fiscal, dentro de sus competencias, ha actuado en el marco de la ley? En el marco no solamente de la ley, sino de la Constitución. Porque la Constitución lo único que proscribe es acusar al... O sea, dice, solo se puede acusar al presidente. Pero no dice, no se le puede investigar, no se le puede denunciar, eso no dice la Constitución. Y en consecuencia lo que ha hecho la fiscal es cumplir con su deber de formular una denuncia constitucional para dejar que el Congreso encauce esa denuncia por los canales correspondientes y adopte las decisiones a las que haya lugar. Por lo tanto, lo afirmado por el señor primer ministro es totalmente equivocado. Y yo lo emplazo a que me acredite personalmente en qué sustenta su posición. ¿Aníbal Torres también habla de ir, digamos, hasta fueros internacionales para defender Naciones Unidas, concretamente? Bueno, pueden ir donde quieran, pero la verdad no la pueden tapar con un dedo. Y la verdad es que este gobierno no califica para seguir manejando los destinos del país. Eso lo entendemos más del 70% de los peruanos. Pero hay la percepción, por lo menos la idea, en un sector de la ciudadanía, de que el trabajo del canciller, el trabajo de los embajadores Forsyth o Manuel Rodríguez Cuadros precisamente ha consistido en llevar al presidente y generar la imagen en el exterior de que el presidente es víctima de quienes no aceptan que una persona con sus características haya ganado las elecciones. Bueno, esa es una interpretación muy respetable que en lo particular yo no comparto. Yo creo que en la comunidad mundial se están dando cuenta de lo que está ocurriendo en el Perú. y esto va a tener un tiempo de maduración y después al final la sociedad, digamos, internacional se va a pasmar frente a lo que estamos viendo en el Perú. Correcto, pero el señor Almagro se ha elogiado prácticamente al presidente Castillo cuando estuvo aquí la semana pasada. Bueno, es una... Entonces uno dice, caramba, funcionó bien la estrategia hacia afuera porque para que Almagro le dé ese espaldarazo reconociéndole unas cualidades que la verdad pocos en el Perú le vemos, sin embargo, él las ve, uno dice, bien. El espíritu diplomático del señor Almagro a quien conozco y respeto lo lleva a ese tipo de afirmaciones. Pero quienes tenemos una visión objetiva de las cosas no damos cuenta de lo que está pasando en el Perú y no se puede negar lo que es evidente. Entonces, por lo tanto, yo creo que más allá de ese tipo de preocupaciones lo cierto es que hay una denuncia constitucional en regla que la tienen que causar el Congreso de la República. ¿Y de qué manera encausarla? Le hago esta pregunta porque se dice... Hay varias alternativas. Es más, en algún momento usted me dijo, no se puede acusar al presidente. Sí, mire, un punto es que hay que tener en cuenta que el artículo 117 de la Constitución dice solo se puede acusar al presidente en estos cuatro casos, que ya los conocemos. Y por lo tanto, por ahí no va la cosa. Pero frente a esta denuncia que viene a ratificar un conjunto de situaciones anteriores que muestran al señor Castillo como alguien que no está calificado para ejercer la magistratura presidencial, lo que cabe por parte del Congreso son dos cosas. Una es o decidir la vacancia y reunir los votos suficientes y yo hago una invocación para que los señores congresistas sopecen esa posibilidad. Y lo otro es ir a la suspensión que está prevista en el artículo 114, inciso primero. Lo que dijo el congresista Basán. Es decir, ¿se podría suspender en el ejercicio sus funciones al presidente? Claro, porque ese artículo dice en su inciso primero que se puede suspender por incapacidad del presidente. Y no dice si moral o física. Es decir, deja abierta la posibilidad. Entonces, es evidente que quien está denunciado como cabecilla de una organización criminal por el Ministerio Público titular de la Acción Penal Pública que ha actuado a nombre de la sociedad peruana, es evidente que esa persona no califica y está en incapacidad. Entonces, basta una decisión que en la interpretación más rigurosa significaría la mitad más uno del número legal de miembros del Congreso para que el señor sea suspendido. ¿Exceptuando a los de la Comisión Permanente? ¿Cuál sería esa votación o del total de congresistas? Para mí la interpretación es la mitad más uno del número legal de congresistas. ¿El número legal? Es decir, 166. Así es. 166 congresistas. Esa es mi interpretación. Y por lo tanto, para mí eso está claro. ¿Quién tendría que iniciar esto? ¿Quién tendría que plantear la suspensión dentro del Parlamento? Si, planteada la denuncia constitucional y canalizada a la subcomisión de acusaciones constitucionales, esta misma podría asumir esa posición o alguno de los congresistas o alguno de los grupos políticos que hace suya esa posición. Ese es un tema ya, digamos, formal. Pero que existe esa posibilidad, existe. Y de otro lado, yo quería hacer una aclaración porque siempre se habla de que se vayan todos, ¿no? Se dice, bueno, se va el señor Castillo y se van todos. Y creo que eso no tiene sustento constitucional porque no hay ningún artículo de la Constitución que establezca que cuando el Congreso de la República vaca o sanciona al presidente de la República, se tengan que ir todos los congresistas. Y es más, la utilización de esa argumentación es hacer un juego al señor Castillo porque, obviamente, los congresistas, si dicen, si vamos a vacar al señor Castillo, vamos a sancionar al señor Castillo, nos vamos de un cargo que ocupamos por mandato popular por cinco años, pues no lo van a vacar ni lo van a suspender. Entonces, creo que es un error muy grande que han cometido desde el señor expresidente, el señor Zagasti, que dijo que se vayan todos, en un acto para mí muy irresponsable, porque un expresidente tiene que respetar la Constitución. Entonces, esto de que se vayan todos no está previsto en la Constitución. Es decir, quiero patear la Constitución. Y han caído en ese juego los propios congresistas que dicen, yo no tengo inconveniente de retirarme. Cuando un congresista electo por cinco años tiene un mandato del pueblo que juró, juró respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que hacer los peruanos es apoyar al Congreso de la República, darle la fortaleza y darle toda la fuerza necesaria para que adopte esa decisión. Yo estoy convencido que los señores congresistas, si piensan bien en el Perú primero y después en otra consideración, evalúan la situación, van a llegar a una sumatoria de votos. Y le doy simplemente un ejemplo. Recuerda tanta dificultad que había para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Sin embargo, fueron capaces de elegir a seis miembros y por una votación muy calificada. Le doy con la doctora ahora el camino o finalmente la solución, la posibilidad de solución está por el momento en manos del Congreso. Y hagamos un voto a favor del Congreso. Y hagamos un voto a favor de ello. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Bien, tenemos que presentar...